Muy buenos días amigos y amigas del canal Monte Asfalto. Bueno, menuda pelona que ha caído ahí. Me he marcado las Gatmin menos cuatro, menos cuatro y pico, pero se nota que está el terreno duro, duro. Bueno, el vídeo de hoy va relacionado con cómo combatir el frío montando en bici. Una pequeña puntualidad, pero un poco en general va de eso. Ya hablaré más largo y extendido en otros vídeos. Si me lo pones en comentarios, que entre más a fondo en el tema. Me lo pones en comentarios y yo hago vídeos sobre eso. Lo dicho, una pequeña cocina de Manta de los Reyes, por cierto, que te quita dolor de cabeza. Sí, en parte también. Que no se evita pasar tanto frío. Y aparte, pues bueno, voy a repasar un poco sobre lo que hemos ido hablando en estos últimos vídeos. Los guantes, las botas e incluso el pulsador del Rocket, todo eso de vídeos anteriores, pues todo tiene relación con el frío. Así que una pequeña intro y empezamos. Uno de los mejores consejos para entrar en calor, sobre todo en días de estos, pues obviamente es buscar cuestas, que nos vamos a autocalentar automáticamente, calentando nuestro propio cuerpo. Mira que guantes me he traído hoy. Si visteis el vídeo en el que hablaba de unos guantes que compran en el Express, que funcionaban o funcionan relativamente bien, hasta cero grados, pues os comenté que por debajo de eso yo solía usar estos guantes termocalefactables con batería. Que si no me llevo a sacar hoy, se me habían quedado las manos ya, vamos, como piedras. Vamos, funcionan de vicio. ¿Vale su problema? Pues que son muy vastos y bueno, pues... Pero, también va relacionado esto sobre el cambio electrónico que os comenté. Os dejo por aquí arriba. Os voy a dejar el que provee la pastilla del Rocker, ¿vale? Que es esta. Que tiene una mejor ergonomía. Porque uno de los problemas que sí que había tenido yo con estos guantes, con el cambio anterior, el de Run, el GX, pulsador GX, pero vamos, yo creo que en todos llevaba la maneta abajo de arrastrar. Es que al tener este gordo tan tocho, estos guantes, no tenemos tacto ahí. Con este pulsador electrónico no hay ningún tipo de problema. Así que, un punto a favor electrónico para el frío. ¿Te vimos? Bueno, respecto a las botas que os hablé, te dejo también por aquí arriba el vídeo, donde hice la review completa, la Look Winter. Bueno, pues en ese vídeo hablé que, también hasta cero grados, pues bueno, funcionaban dentro de los pegados, protegiéndonos del frío, que realmente es lo que buscamos. En ese vídeo, os comentaba también que era muy importante el tema del calcetín. Y efectivamente, es súper importante llevar unos buenos calcetines, no por ellos gordos, de lana de merino, que llevo aquí ahora mismo, ya lo veis, menos cuatro grados, y no tengo problema. Entonces, va relacionada la bota o zapatilla con el calcetín que llevo. También este es un... depende de cada persona, igual que los guantes, todo. Entonces, he comprado unos calcetines de lana de merino específicos, que voy a hacer una review de ellos a fondo, comparándolos con otros normales, etc. Que voy a hacer un vídeo, así que estaros atentos al canal, si no estáis suscrito, suscribiros. En cosa de poco tiempo, un mes a lo sumo, haré un vídeo. Uno de los puntos más importantes a la hora de protegernos cuando nos montamos en bicicleta de frío, pues sobre todo es esas zonas de la cara que llevamos destapadas, o intentar llevar el mínimo cacho destapado. Bueno, uno de los puntos importantes son los bugs, o por cierto, mal llamados, porque yo siempre he llamado toda la vida en Bragas. Pero bueno, mal llamados bugs, porque se ha cogido el nombre de una marca que los distribuye, pero no es que se llame un bug, pero bueno, todo igual. Bueno, pues eso, tela finita, no hace falta que sean muy gordas, que su función es, la ponemos en el cuello, y bueno, pues tiene la versatilidad, dependiendo las circunstancias, si tenemos más frío o menos, sobre todo, evitar que el aire frío nos entre en la boca, yo creo que es lo más importante, pero bueno, que podemos jugar con ello, de bajarnos en algún momento, subiéndolos en la boca, etc. Otra de las zonas, desde mi punto de vista, y que con el tiempo me he dado cuenta que son súper delicadas, son las orejas, las orejas, o sobre todo, estas franjas. Es cierto que con un bug, mal llamado, podemos hacer este juego, ¿no? y la llevamos protegida a esa zona, pero, si nos ponemos el casco, nos abrochamos, pues no podemos jugar muy bien con esto, lo ideal de la braga, es que así en esta posición no podemos hacerlo, lo ideal es llevarla por fuera a las cintas del casco, para poder jugar con ellas. Bueno, entonces, así, ya no nos tapamos las orejas. Se me viene a mi la idea esta, y vamos, esto no lo he inventado yo, obviamente, me viene del mundo del running, de los runners, que llevan como una cinta aquí, que bueno, excepcionalmente con una braga, si la roblamos con la mitad o a tres tercios, lo podemos solventar, tal que así, porque también existen gorros, como de este material, o así, tipo neopreno, que sí que están destinados para el mundo del ciclismo, pero no me gusta, a mí por lo menos, sobre todo, personalmente, no me gusta llevar tapada esta zona, considero que cuando empezamos a hacer ejercicio, tiene que ir ventilada, necesitamos ventilación, por lo menos yo a mi gusto, ya digo, yo alguna vez que sí que he probado el gorro, me he sentido incómodo, gorros que tapan las orejas, ¿vale?, pero esta zona aquí, ahí, tapada, en cuanto empezamos a defender calor, me siento incómodo. Vale, también tenemos las gorras de ciclistas, pero, no nos tapan las orejas, punto muy importante. Entonces, ya os digo, dando una vuelta, por el tema este de, viéndose a cintas del running, pues bueno, cogí, un día que estoy por el de carrón, vamos, lo venden en cualquier lado, incluso por internet, y efectivamente, pues compré una banda de estas, levantate así, nos tapan, sobre todo las orejas, pero también muy importante esta franja de aquí, que yo he tenido días antes que no me lo tapaba, antes no me tapaba, sólo llevaba la braga aquí, no me tapaba ni las orejas ni eso, llegaba días con las orejas, que me las hacían así, se me caían al suelo, y sobre todo esta franja de aquí, me producía hasta del frío, me producía hasta dolor de cabeza. Entonces, con esto, esta cinta, funciona de cima, súper barata, encima, nos ponemos el cazo encima, nos la abrochamos, y ya así, podemos jugar con la braga, perfectamente, subir, bajándola, etc. Que a lo largo de la jornada, no llega a producir demasiado calor, es una sensación bastante cómoda, en días de frío, frío, estamos hablando de días como hoy, días a partir de cero grados para arriba, pues a lo mejor no, yo personalmente no creo que la use, pero días por debajo de cero, sí. Pero bueno, que lo dicho, podemos parar el café, nos la podemos quitar perfectamente, nos la guardamos en cualquier sitio, pues no ocupa absolutamente nada. Lo que realmente os quería explicar era la bandita esta, que no está orientado al ciclismo, pero funciona súper bien. Bueno, voy a seguir. Hoy es un día un poco atípico, porque, bueno, he tenido que salir así por la mañana súper pronto, pero, un ratillo, a ver si luego por la tarde, me puedo escapar. Lo dicho, como siempre, hoy, ahora mismo son las, sobre las nueve y media de la mañana, hacen menos cuatro grados. Es previsible que a lo largo del día, pues sobre el mediodía así, pues salga seis, siete grados, y va, encima va a ser el sol. Si podéis elegir el momento en el día en el que salir, pues obviamente buscar las mejores condiciones. Pero cuando no te queda más remedio, pues hay que adecuarse a las circunstancias. Bueno, ya os digo, estad atentos porque tengo pendientes los dos calcetines, que sí que voy a entrar ahí más a fondo. Y poco más, un saludito y que paséis bueno. ¡Gracias!